Hoy, jueves 6 de mayo, tendrá lugar un nuevo capítulo en la comisión parlamentaria sobre el caso Kichen. Durante la sesión de ayer el protagonista fue el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal, que llegó a espiar a Luis Bárcenas. El alto mando policial ha querido evitar responder a las preguntas que le han planteado los parlamentarios para no perjudicar su situación judicial. A lo largo de esta mañana se seguirá analizando a fondo varias cuestiones que plantearán los diferentes parlamentarios del Congreso de los Diputados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.